Welcome back to my channel Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un video más Pero Banana, ¿qué nos tiene hoy? Bueno, hoy les tengo un hermoso, hermoso video con slime y agua Si, agua Entonces espero que lo disfruten Por favor pongan sus comentarios A ver si les agradó el sonido, por favor Bueno, pero también tenemos sonidos así para empezar y ir poquito a poquito a poco Porque, poquito a poquito a poco Ah, wow, me parece muy bien eso, pero no importa Vamos a ver que tal suena el Missingoo Bueno, vean, aquí este Les presento al amiguito Vean, vean, es una amiguita porque vean Que hermoso, me encanta el color No sé a ustedes, a mí sí Vean, me encanta, pero no solo ese tenemos, también tenemos este amiguito Este, este, vean Que también Me encanta el color, vean Sí Y tenemos nada más y nada menos que nuestro amigo Sí, este Ustedes lo conocen, vean De aquí Este es el pelito, vean ¿Qué tal? Yo sé que les va a gustar Y qué creen Aquí tenemos el slime Que pesa más de un kilo Aquí está Sí, pesa más de un kilo, así es Y tenemos Agüita de coco Para ustedes, yo sé que les me encanta la agüita de coco 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 Así es A mí me encanta este sonido Agüita de coco 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 Sumamente hermoso, me encanta el sonido, es sumamente riquísimo Pero no importa, vamos a continuar con algo más Bueno, 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 vamos a tener acá el ato de, bueno, vamos a dejar los dos slime para The Team Music Así que, bueno, vamos a ir combinando los sonidos con algo diferente para no aburrir a la gente Obvio, obvio, que bueno Bear ¡Oh, mi Dios mío! Oh my god, man. Oh my god, man. Oh my god, man. Oh my god, man. Oh my god. 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 Me encanta, yo no sé a ustedes, pero a mí sí Vean Bueno, vamos a abrir la otra Vamos a abrir la otra Vamos a meterlo aquí mientras tanto Vean, vean como me quedan las manos, vean Vamos a abrir a Nuestro amiguito Cleopatra Vamos a ver Aquí está, vean Así Oh, por Dios Oh, vean, vean Hermoso, hermoso Me encanta, me encanta Yo soy fanático a los slime Oh, wow Me encanta, me encanta, me encanta Vamos a echarlo Aquí tenemos Vamos, Cleopatra Te puede entrar Bueno, aquí estamos terminando La señorita pelusa Y Cleopatra por ahí Vamos a ver Bueno mi gente, espero que les haya gustado el video Por favor, comenten y no olviden compartir Bueno, nos vemos pronto Un saludo para todos, gente